¿Qué pasa con los árbitros? Hay países que por supuesto ya cambian a nivel internacional, no pasa lo que pasa acá con los árbitros, vos fijate hasta en divisiones inferiores que cuando termina el encuentro de cualquier lugar, el árbitro va, sube y los saluda hasta la hinchada y no hay baranda en muchos países, o sea no es mundial. La plata no es un paraíso, es uno más, desgraciadamente, en estos problemas que suceden, también toman conciencia la gente cuando es la gravedad del caso, a más grave más lo saben y menos grave pasa desapercibido. Hasta que no nos pongamos las pilas, todo, a nivel políticos, a nivel gobierno, a nivel todo, vamos a seguir con estos problemas y va a seguir lo mismo porque ahora dieron una huelga que iban a hacer todos los árbitros porque no iban a elegir ningún lado, pero resulta que es una cosa de vendehumo, no pasó nada. No me ha sucedido por suerte, nunca me pasó nada. Yo lo que siempre digo, yo tengo hijos dirigiendo, uno de 28, otro de 25 y otro de 18. No me gustaría que alguien venga y lo pegue por descargar energía sobre la persona de ellos. Nadie ve y nadie se pone en el lugar del otro que hay un árbitro y un ser humano, un papá, un esposo, un hermano, un hijo. Lo primero que te viene a la cabeza es, lo que te dice tu familia, vale la pena seguir dirigiendo, vos te pones a pensar si realmente necesitas seguir dirigiendo o es una vocación que tenés vos por dirigir, ¿no? Entonces siempre te dicen, ¿no? Pensalo bien, mirá que la gente está muy violenta últimamente, que un día vas a dirigir un partido de fútbol y para ahí no volvés a tu casa o no sabés cómo va a terminar. Entonces lo que trata de hacer uno es meterle vocación, meterle esfuerzo, sacrificio, tratando de concientizar a los dirigentes que ellos tomen la iniciativa de esto, formando desde las divisiones juveniles, los infantiles, el respeto hacia el árbitro principalmente y es algo que se perdió últimamente, ¿no? El respeto a la autoridad que no solo pasa en el fútbol sino que pasa en la vida misma, ¿no? Estamos hablando de casos que le pegan a los árbitros, los presionan, mucha gente insultando. Hay más expulsiones de técnicos y de padres en una cancha de fútbol infantil que de jugadores. Y eso denota algo, denota que lamentablemente se busca el ganar por ganar mismo. Cambió, cambió la sociedad, más que nada cambiaron los padres. Yo me acuerdo cuando era pibe, mi viejo me decía, si andás mal en la escuela no juegas al fútbol. Y hoy los padres le dicen a los pibes, si andás mal en el fútbol no te mandan a la escuela. Estamos todos locos, quieren que todos sean Messi, que todos los salven, que en el pibe ven el futuro económico de la salvación de ellos. Está todo muy desvirtuado lo que es el fútbol infantil hoy, hace 25 años atrás, cuando yo había comenzado. Y principalmente en el respeto. Creo que está demostrado psicológicamente que un chico entre 5, 6, 7 años no puede jugar por competencia. Hoy los chicos lamentablemente ni se divierten, ni siquiera ganando se divierten. Entonces se le da una presión de la cual los chicos no saben recibir y no saben desenvolverse con esa presión. Ahora, ver qué hace el fútbol mayor para con esto, nada. Hoy leí un comentario de un colega, decía, lo único que le interesa, y es una realidad lo que dice, son los números. No le importan los árbitros. Esto fue, el parate de esto fue para nada. Si realmente quieren hacer algo, no se tendría que jugar al fútbol esta semana. En lo que le pasó a este repudio, lo que le pasó a este muchacho, no solo acá, en Entre Ríos pasó algo parecido. La policía lo ayuda a salir al que entra a agredir. ¿De qué estamos hablando? No tienen que cuidar la seguridad. Es lo que dijo uno de los muchachos por ahí. La seguridad, nadie respeta la seguridad. La seguridad, nadie respeta la seguridad.